vale vamos a visitar el pueblo es por aquí parecen tenemos que aprender un último hechizo y creo que por fin vamos a poder ver el mapa exterior hola me buscabas nati espero no haberte hecho esperar para nada la profesora weasley dice que tienes que ir a hogsmeet estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo llevo mucho tiempo ansiéndolo bien nos vamos pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en hogsmeet me alegró que la profesora weasley me pidiera que te acompañará en serio sí yo también había pensado en invitarte pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo la lechuza de la profesora weasley llegó justo a tiempo no te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas ha sido un grave error escoger esa optativa créeme bueno que ha pasado a ti aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa que estoy buscada para que no se diga no sé si son problemas hogsmeet está precioso en esta época la gente dice que hay que verlo en navidad pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir no te gusta mucho el frío eh ah el frío no me molesta tanto pero me ha costado lo suyo acostumbrarme En mi país no nieva. Oh, espera, aquí. Por aquí suele haber crisopos alados. ¿Ah? ¿Qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. ¿Y esto qué es? ¡Opalo! ¡Ah, lo he cogido! ¡Ah, lo va cogiendo! Mira, dos hipogrifos saliendo del... Bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca. Mira, aquí hay más. ¡Uy, yo quiero entrar! Vale, está activado ya el... Mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Ya me podían haber dado la jova. Todo el día, explorando. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¿Eso dijo? Vaya. Parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que... Aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Todo era tan... Nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon. ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer. Den media vuelta, señorita Onai. Den media vuelta y... ¡Corran! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿El qué, señor Moon? Un demigais, feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Pobre señor Moon. Un demigais. Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado. Casi estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas. Y en Honeyduck se encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. Sigo allí charlando con Shirola. ¡Qué mujer tan encantadora! La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro. Te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Vale, bueno, vamos a ir. Nos vemos más tarde. Vale, abrir mapa. Bueno, el pueblo es grande, ¿eh? A ver, yo he entrado... ...por aquí, ¿eh? A ver, vamos a empezar por aquí. A mirar todo lo que hay. Vale, no puedo entrar a ningún lado, ¿no? Mira, un cofre. A ver, ¿por aquí qué hay? Vale, esto es una tienda. Toma mi pergamino. A ver, ¿qué puedo entrar? Vale. Aquí hay un cofre, creo. Gorro. Vale, ¿tú qué vendes? Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. Ah, de parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario. Tomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Vale. Coste cero. Comprar. Y comprar. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. Desbloquear la capacidad de invocar un comedero de animales. Invocar una caja de juguetes para animales. Un puesto de corte. Vale. Esto es para crear objetos, ¿no? Lo mismo es para la casa o... Y esto será para la casa. Ahora vale muy caro. Vender objetos. Vale. Esto lo puedo vender. Esto lo puedo vender porque no vale para nada. Vale. Vamos a subir aquí, ¿no? A lo mismo hay algo. Vale. Voy a mirar... la equipación equipo porque tengo un gorro ah, no lo tengo pues si lo he visto que lo podía vender es aquí vale, esto me da defensa pues no tengo nada más el gorro no pega ni con cola hasta que no tengamos otra cosa y esto que es bueno aquí ya ni nada más bufanda con brillos y ya stun vale hay un montón de puertas pero están cerradas supongo que habrá que venir en otro momento a ver por aquí tenemos este es un vendedor no por aquí aquí La cámara está demasiado cerca Debería estar un poquito más lejos Recoge páginas de campo Vale, lo mismo que lo otro Son dos Son dos, lo mismo está arriba Vale Vale, yo subí por ahí arriba Yo vengo de aquí Tentos de varitas Vale, yo creo que lo mismo es A ver, ¿qué es aquí? Vamos a probar a ver si hay aquí Ah, no puedo hablar contigo No puedo hablar contigo A ver dónde tenemos que ir Aquí ni nada Aquí supongo que tampoco Supongo que habremos que Sucursal de la célebre Tenemos que ir aquí Pociones Tome y pergaminos Arapos finos Ropa, pelaje y pluma Suministro de animales Vale, lo primero La varita Por las barbas de Merlin Otra vez no Enseguida le ata Ah, es usted Un momento, por favor Hola señor, busco Una varita nueva, sí Ya era hora Sí, yo ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año ¿No es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí Soy Gerbol Ollivander Aunque ya habrá oído hablar De los Ollivander Los mejores fabricantes De varitas del mundo Es un placer conocerle Es un placer conocerle De verdad Bien, acompáñeme Le encontraremos la varita perfecta ¿Le parece? No, no, no Tú tampoco Ah, sí Sí Un núcleo poderoso 26 centímetros Esta servirá Tome Pruebe esta Vamos, agítela Qué raro Pruebe una vez más Vamos Agítela bien Oh cielos Vaya, no es la pareja Que buscamos, ¿eh? Encontraremos una No se preocupe No, tú no Quizá Sí Es una madera extraña 35 centímetros Nervios de corazón De dragón Probemos con esta Oh, cielo Cielo santo Parece que tú Te vuelves a tu sitio Esto es más complicado De lo que imaginaba Qué desconcertante ¿Dónde estás? A lo mejor tú Ahí estás Sí Creo que vas a ser La elegida Tome Cójala A ver Se puede personalizar Curiosa elección Qué interesante Vale, esto creo que da un poco igual 30 centímetros Con ni idea Vamos a ver Vamos a verlo así Como viene Por defecto Y esto es Un corazón de dragón Que sirve como núcleo Tiene fama de producir Magia poderosa Magia Homogénea Una gran gama Una gran gama de magias Bueno, poderosa es mejor Este corazón de dragón Es muy poderosa Y aprende ¿Usted qué piensa? Extraordinario Una varita nueva Es el principio De un futuro radiante Y mágico Bien ¿Cómo te has sentido? Bien Diferente He notado una especie de agitación Ahí está Tu conexión parecía especialmente poderosa La varita adecuada aprende tanto de ti Como tú de ella Estoy deseando probarla Claro Una varita con núcleo de nervios de corazón de dragón Puede hacer magia asombrosa Además, el vínculo con tu varita Se irá haciendo cada vez más fuerte Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita Para percibir tus intenciones Sobre todo en momentos de necesidad Suena maravilloso, señor Ollivander Te dejo con ello Ven a verme cuando desees Si alguna vez necesitas más ayuda Vale, por aquí estamos listos Tengo que visitar Pociones de pin Y de magic Pociones de pin Es esto Y de magic Pues no sé Lo mismo A ver A ver The magic neck Vale, bueno Vamos a visitar este ¿Está usted en Pociones, J. Pippin? Disculpe, señor Ah, menos mal Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang Aunque no se digna entrar aquí Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí Es mi primera vez en Hogsmeade ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin A tu servicio Y esto es Pociones, J. Pippin Pociones para todos los males Lo habrás leído en el cartel, por supuesto Pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas Acabo de empezar en Hogwarts Eres quien me ha enviado una lechuza De inmediato te lo preparo Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad Querrás ingredientes para pociones La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas Son igual de potentes Curan, destruyen, protegen Ya lo irás descubriendo dentro de poco Como es tu primera vez aquí Debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones También tengo filtros de todo tipo Y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo No dejes de pasarte con frecuencia Para no perderte ninguna novedad Pero por ahora vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Si esto va a ser importante Y sobre todo mejorar lo que es la bolsa Para poder llevar más pociones Que supongo que habrá un límite ¿Puedes hacer un límite con el resto de mi inventario? O volver en otro momento, si hoy tienes prisa Vale, hay diferentes tipos Un momento no es el límite de daño de los hechizos Vale, ingredientes Puff, que caros, ¿no? Herramientas de combate Reduce el tiempo de recarga del hechizo Vale, son pociones Quien se la vuelve se vuelve invisible Vale, yo llevo 6 pociones Así que no voy a comprar ninguna Vale, 2 de 2 Hemos completado El que hemos cogido en este pueblo antes Acá para darte la oscura ¿Cuánto dinero tengo? 600 Esto estaría bien Pero... Vale que no haga falta el dinero Vamos a esperar Y lo compraremos más adelante Para visita de Magic Nep ¿Qué es esto? ¿He visto un libro? Vale Vale Hay 8 más Vale Mira quién es Rebelio Vale Estas cositas hay que cogerlas Porque valen bastante caras Y seguramente sirven para hacer pociones Merlin Disculpe señor Vengo a recoger las semillas Que pidió la profesora Weasley Ah, dictamo Para una nueva incorporación de Quinto Supongo que eres tú Por las barbas de Merlin Has empezado en Hogwarts en Quinto Aún lo estarás digiriendo todo En absoluto Procuro tomármelo Como si fuera una gran aventura Bravo Poca gente tiene el carácter Para tomarse las cosas Con tanta paciencia Por cierto Me llamo Timo Cittisdale Y esta es mi tienda De Magic Nep Pongo el carro aquí fuera Porque me gusta hablar No puedo estar en medio de la acción Si estoy encerrado ahí dentro ¿No? Supongo que no Además de semillas Tengo muchas plantas Lo cultivo todo yo Mi especialidad Son los ingredientes para pociones Hasta Pippin Me los compra Bueno ¿Quieres un paquete de semillas De dictamo? Hombre Si son gratis A ver que lo adivine Buscas algo fresco Echa un vistazo Apuesto que hay muchos ingredientes Que despertarán tu curiosidad Pues ya estaría todo Debería ir a ver a Nati Desbloquea la capacidad de cultivar Esto habrá que comprarlo todo Hojas de dictamo Eh Propiedad descurativa Son un ingrediente vital Para elaborar la poción Vale Hojas de dictamo Vale Ahí no hay Reunirnos en la plaza Y ya estaría todo Ahora parece que tenemos que reunirnos En la plaza Esto está cerrado Y aquí tenemos un cofre Que no podemos abrir tampoco Vale Vamos a la plaza Y después vamos a mirar un poquito A ver los cofres que hay Y Vamos a ver Ya lo tengo todo Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda Deberíamos dar otra vuelta Quizá hoy por fin consigas coger una Quedamos un boss ¡Bombarda! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Puedo esquivar! ¡Vale que esquivar cuando te están los dos! ¡Vale que esquivar cuando te están los dos! ¡Me gusta! ¡Más! ¡Más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se tambalea! Mucho atardado ¡Tenemos que asegurarnos de que siga así! ¿Cómo me curo? ¿No asegurarnos? ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que todo está un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Vale, ¿cuál era la magia para...? Reparo. Ahora, lo arreglé. Iré a ver qué quiere. Una preocupación menos para la señora Singer. Rebelio. Reparo. Reparo. Hay que reparar siete. Rebelio. Ya vamos a otra aventura. Vale, a ver qué más queda. Reparo. Reparo. Por suerte no hubo más daños. Me queda uno. Aquí. Justo estábamos hablando de ti. Rebelio. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, señor. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente. Augustus Gil. Confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlín. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de harapos finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias, señor Gil. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? Aquí puedo comprar ropa. Vale, está gratis. Y yo quiero... No he recibido, pero yo quiero... No quiero ese. A ver, túnicas. Vale, no me la puedo poner por el nivel. Vale, tú estás guapa. A ver qué hay por aquí. Vale, esta que no me la puedo poner. ¿O qué pasa? Defensa. Bueno, uno da en ataque. Otro da en defensa. Está bien. Lo que pasa que ahora mismo hay muy poco dinero para... Tengo 600. Ahora mismo no puedo comprar nada. Ha sido una forma extraordinaria de conocer Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla. Sobre todo tú. Vamos a las tres escobas. Parece buena idea. Maravilloso. Pues por aquí entonces. Vendo artículos incluso más aptos para el combate. Si es lo que te interesa. Venir a mi tienda cuando lo desees. A ver, inventario. O equipo, ¿no? En equipo. ¿Esto qué es? Mejor no. Gorros. No me lo puedo poner. La túnica. Tampoco me puedo poner esa. Y el atuendo. Tengo este. Y este. Este tiene defensa 3. Y este tiene defensa 4. Es mejor este. Pero esto es como un pijama, ¿no? Un pijama. Bueno, a ver qué queda por aquí. Creo que ya está, ¿no? Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotsmith. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que, si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa. Entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. A ver qué te... Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Bienvenida. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. Qué cosas. Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... Qué coincidencia. ¿El que se ha marchado era Lodgok? Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Tejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Creo que es buen momento para volver al castillo. Habla con Nati fuera de las tres escobas. Vale, pero aquí... Tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo, ¿no? Oh, arriba. Aquí no he cogido ninguna página, ¿no? Ah, pues ese cobre está abierto. Ah, ya pasó por aquí antes. Vale, vale, vale. Vale, vale, aquí ya he cogido la página que había. Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll, si no lo he hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Pulsa para pasar al mapa. Vale, pero no puedo mirar. No me deja, tío. Tengo que viajar a la fuerza. Bueno, quería ver los cofres que había por allí. Pero los vamos a tener que dejar para otra visita. Así que vamos a dejar el vídeo aquí. Y voy a ir completando. Aquí habrá más misiones que completar. ... ... ... ...